Sobre esta invasión a la embajada de México en Ecuador, lo que ha llevado al presidente Andrés Manuel López Obrador con toda su autoridad moral a pues ya anunciar la denuncia ante la Corte Internacional, muestra hoy en la mañanera estas imágenes que deben de incomodar a cualquiera que se diga mexicano, pero bueno, también entiendo que en la oposición hay quienes son más derechosos que el propio Milley, que ya expresó su solidaridad con México por esta invasión y algunos derechosos que rayan en los traidores a la patria. ¿Cómo ves esto? Tú tienes 50 años en el periodismo. ¿Recuerdas algo de este nivel en tus años reportando, Pepe? No, es muy impresionante ver estas imágenes porque lo que están denotando es un ataque armado a una sede diplomática, cosa que no tiene, repito, antecedentes, ni siquiera, como se ha dicho, en tiempos de Pinochet en Chile, porque había, recordarás, muchos refugiados que entraron a la embajada y que fueron en aquella época pues trasladados a México a través del embajador Gonzalo Martínez Corbalá. Pero lo que sí me recordé fue un episodio que menciono en mi primer libro que se llama Una cárcel mexicana en Buenos Aires. Una cárcel mexicana en Buenos Aires alude al tema del asilo del expresidente Héctor Cámpora y de su hijo Héctor Pedro y del peronista Juan Manuel Aval Medina. Se metieron a la embajada el día que, de marzo del 76, en que hubo la toma de, pues, por parte de los militares del gobierno de Argentina. Pero no había antecedentes, y es lo que trata el libro, de un asilo tan prolongado desde Raúl Allá de la Torre, que se refugió en la embajada en Perú, muchos años antes, en los cincuenta, y este asilo de Juan Manuel Aval Medina duró seis años, o sea, muchísimo tiempo, ¿no? Con lo cual también se ofendió mucho a la soberanía mexicana, porque no daban los salvoconductos por un lado. Y por el otro se publicó en Argentina cómo les tomaron fotos con cámaras, con alcances, con telefotos, a los asiliados en la embajada, lo cual hizo pensar que podían haber también atentado contra ellos con un rifle con mira telescópica. Eso fue también una ofensa a México, haberle tomado estas fotos a los asilados, pero de ahí a una invasión armada como la que ocurrió ahora en Ecuador, hay una gran distancia. Porque aquí sometieron al personal, además de llevarse al vicepresidente que había recibido asilo por parte de, el que fue vicepresidente con Correa, ¿no? Este, que... ¡Glas! Jorge Glass, que había recibido asilo por parte de México, sometieron físicamente, se ve en los videos que fueron reproducidos, al ministro Roberto Canseco, el ministro mexicano, que estaba haciendo, pues, la, la, la principal labor diplomática en Perú y trató de impedir esta acción totalmente ilegal de, de invasión, porque invadieron embajadas, invadieron país, invadieron México, y lo invadieron con gente armada, con gente que sometió al propio ministro mexicano Canseco, y, este, pues, no pueden quedar impunes, porque es inadmisible que, que invadan de manera armada una sede diplomática que es totalmente, debe estar protegida por la ley. Y por eso está México procediendo legalmente contra Ecuador, en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Donde hay 15 ministros que seguramente le darán la razón y le pedirán a Ecuador que haga alguna reparación de este, de este daño, ¿no? No, no monetaria, sino diplomática, que corrija y no se vuelva a repetir esto, porque está poniendo un pésimo ejemplo y puede repetirse un ataque así contra cualquier embajada de cualquier país en América Latina, sin que haya un castigo ejemplar para el gobierno que lo cometió, ¿no? Entonces, creo que México está en lo correcto, este, haber acudido ya a las, este, autoridades internacionales y decir que el gobierno de Ecuador fue un delincuente. Actuó como tal, ¿no? Invadió la embajada, este, sometió al personal mexicano, ya el personal está a salvo, ya salió de Ecuador, 18 personas que estaban trabajando en esta embajada y, bueno, este, pues el único problema queda ahora para los ecuatorianos que querían viajar a México y que van a tener que esperar y no sé cuánto tiempo y ojalá que sea bastante tiempo, bastantes meses en que México no acepte reanudar relaciones con ese país invasor. Oye, Pepe, y un tema que me comparte de...